Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el Gran Premio de Gran Bretaña va a tomar una decisión antes del mes de mayo y bueno, como sabemos, 12 semanas antes es el límite que se ha fijado para decidir si va a haber carrera en la pista de Silverstone y bueno, hablemos un poco de aquello pese a que todavía tiene grandes premios por delante sin haber sido suspendidos el Gran Premio de Gran Bretaña ya está meditando si aplazar la carrera que alberga la pista de Silverstone que tiene fecha programada para el fin de semana del 19 de julio no habrá nada, no harán nada sin acuerdo porque con la Friolenta hay grandes premios suspendidos y otros dos cancelados como lo son el Gran Premio de Australia y el de Mónaco el Gran Premio de Gran Bretaña podría ser uno de los siguientes en recibir una modificación de parte de la Fórmula 1 pese a que la idea de la categoría es volver a competir antes de la fecha prevista para dicho Gran Premio Reino Unido está suspendiendo todo su evento deportivo y este Gran Premio también está en peligro bueno, con el Gran Premio de Gran Bretaña programado para el 19 de julio los organizadores de este evento piensan que tampoco pueden esperar mucho más tiempo para tomar una decisión los presentes no son buenos ya que el famoso festival de la velocidad Goodwood fue programado una semana antes del Gran Premio de Fórmula 1 el cual ya fue suspendido y bueno, siendo más claro y a la espera de que se establezca una conversación más clara con la Fórmula 1 Stuart Pringle aclaró algo sobre esta fecha límite estamos tratando de encontrar la respuesta correcta pero 12 semanas es la fecha límite para preparar las cosas o lo que es lo mismo, la decisión tendrá que ser tomada el último fin de semana del próximo mes, es decir, abril como muy tarde por lo que durante las próximas semanas deberían tener noticias más precisas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao